Bueno, nosotros seguimos con el programa y queremos presentarles a ustedes a Carlos, Presidente del Parque Industrial, porque se viene ya el mes de la industria, este mes que tanto festejamos los que amamos la industria, los que amamos un año con mucho trabajo, Carlos, y bueno, esta cena que se realiza nuevamente en Olavarría, viene a ser siempre una cena como para pasarla bien entre amigos, para divertirse y de alguna manera disfrutar, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, mirá Ignacio, la verdad que sí, este año nos preparamos como cada año, como hace 21 años, así que bueno, aquí estamos dándole duro y esperando a que llegue el día primero nada más. Bueno, muchísima gente, que muchas empresas nuevamente se juntan para disfrutar, para pasarla bien. ¿Dónde se va a hacer este año la cena? Bueno, se va a hacer en Luz y Fuerza y bueno, hasta el momento somos 350 y calculamos que ese va a ser el número porque el salón está preparado para esa cantidad de gente. Bueno, ¿qué se espera para esa noche? Bueno, muchas cosas. La mayoría de las cosas son sorpresas, así que mucho no puedo hablar, pero bueno, va a haber premios, va a haber lindo show, va a haber de todo un poco. La Comisión del Parque Industrial viene trabajando hace ya mucho tiempo para que esta cena sea realmente una gala, para que se pueda disfrutar entre todos y como siempre decimos, nos está viendo también la gente de Azul, bueno, comunicarse con el grupo del PIO, si alguna empresa todavía quiere auspiciar o quiere colaborar o quiere hacer algún sorteo, pues siempre, aunque ya falta muy poquitito, siempre estamos a tiempo de hacer algún lugarcito. Bueno, sí, todo el que se quiera acercar, bueno, acá en el Parque Industrial será bien recibido y bueno, esperamos a todo el que quiera participar. Bueno, ¿cómo viene el año? ¿Con expectativas? ¿Cómo fue el año? Bueno, el año es un año un poco difícil, pero bueno, tenemos que salir todos, entre todos tenemos que salir adelante y no es imposible, hay que poner un poco de fuerza de voluntad, de empeño, trabajo, por sobre todas las cosas y yo creo que el camino que tenemos por delante es bueno, solamente que hay que esperar un poco más y bueno, y seguir luchando entre todos. Bueno, queda hecha la invitación, ¿qué día va a ser al final? El día primero de septiembre. Primero de septiembre en Luz y Fuerza en la Ciudad de La Barría, bueno, atención, a lustrarse los zapatos, va a haber mucho baile este año, dijeron, y se está esperando que haya mucha risa, ¿no? Que la gente vaya a divertirse mucho, ¿no? A dejar un poco los problemas afuera y bueno, y pasarla bien. Bueno, eso es lo principal, poderse divertir y que salgamos todos contentos como siempre, como cada año. Gracias, Carlos. Bueno, ahora vamos a entrevistar a uno de los primeros que hizo la escena de la industria que está por acá, ya la tenemos con ustedes. No se vayan. Gracias. Gracias.